no estaba dudando en hacer este vídeo por miedo a lo que otros pudieran decir sino que esperaba que surgiera algo más para poder hablar con pruebas sobre cómo muchos se niegan a aceptar lo que siempre ha estado ocurriendo frente a nosotros y es tan desgastante tener que ver día tras día cómo pelean a diestra y siniestra para dar a demostrar qué ship es más real sin importarles rebajar o minimizar a un miembro que forma parte de bts con tal de justificar sus acciones con personas que no están ni de cerca peleadas entre sí esto por supuesto lo digo desde que una ola de odio sin justificación cayó sobre jimin y tuve que venir a aclarar por milésima vez que su amistad con taehyun y jungkook iba más allá de lo que ciertas personas pudieran decir pero esta vez al ver los comentarios tan llenos de burla y odio tan sólo porque taehyun será el próximo invitado del programa are you sure de jimin y jungkook no pude evitar quedarme callado y hacer como si nada pasara cuando esto realmente provino principalmente desde que taehyun compartió fotos con jungkook y contó cómo viajó nueve horas desde corea hawaii sólo porque él lo extrañaba no hace falta decir que sus palabras y cómo expresan su burla tan innecesaria ante la aparición de taehyun en este programa sólo refleja la inseguridad que sienten cuando se trata de sus interacciones con jungkook ya que decir miles de veces que creen en su propio ship y juran que no hay nada que se les compare no hará que realmente lo sientan si tienen ese tipo de comportamientos infantiles con una persona que ningún daño les ha hecho qué necesidad tienes de llamarlo necesitado de atención cuando se ha visto que los tres siempre han mantenido una amistad demasiado preciosa o es solamente tu inseguridad reflejándose en tus palabras cuando sabes que taehyun logra desequilibrar tu fantasía frustrada tienen tan normalizado todo este hate que nadie llega realmente a preocuparse por las cosas tan asquerosas que dicen sobre él incluso si subes capturas sin contexto y exiges que le busquen una vida mientras lo llamas ese te darás cuenta que quien realmente necesita buscarse una vida y dejar de menospreciar a un miembro cercano a jimin y jungkook es esta misma persona que sobre todo se mete con otros temas sin importar el hate que se le ocasionó a jongi entiendo completamente el miedo que causa taehyun con tan solo existir y ser la persona más amable de este mundo pero él no puede andarse preocupando por cada persona frustrada que cree que sólo se auto invitó y arruinó toda tu luna de miel aquí yo sólo veo un par de mejores amigos de hace años jugando y siendo felices sin las discolgas tan absurdas que te puedes encontrar por ahí y tal vez en otra vida las personas pueden aceptar que aunque te guste un ship en específico no es necesario que arrastres a otro miembro para demostrar cuál es más real estoy seguro de que al menos todas estas personas ya son mayores de edad y aunque la edad no dictamina tu comportamiento en las redes si es preocupante que tengan este tipo de pensamientos y odio hacia una persona que no ha hecho nada más que estar ahí en momentos donde aseguran se está dando el casamiento yo no planeo decirles que es real y que no este canal claramente está y como tal apoya taehyun y a jungkook como una potencial pareja salir si otras personas tienen una perspectiva diferente a la mía está completamente bien y si quieren creer que estando en el servicio militar o haciendo una serie de viajes juntos es una forma de declarar que están saliendo públicamente déjenlos que lo crean porque taehyun jungkook y jimin nunca van a tener la obligación de justificar su amistad por culpa de los fans porque cómo puedes pensar que ellos se odian y su amistad no vale nada por tus pensamientos tan egoístas es tan injusto que quieran enemistarlos y hacer de sus cuentos unas realidades cuando está más claro que taehyun y jimin tienen una hermandad que va más allá de lo que quieren aceptar que insultes a un miembro independientemente de que sea taehyun jimin o jungkook al que ahora llegan a llamarlo la discordia entre los dos no hará que tu ship sea más real ni hará que todos comencemos a creerlo porque la forma en la que se comportan los seguidores de algo fuera de bantan simplemente me dan ganas de jamás ser uno de ellos saben que este canal es taekook y saben que siempre los apoyaré a cada uno de ellos no basándome en su ship ni quién es más real que eso sino la forma en la que son cuando están juntos de sus proyectos individuales y como grupo porque arrastrar a uno de ellos sólo me hará ver como un frustrado que no está seguro de lo que cree como ciertas personas de por aquí quienes incluso llegaron a cuestionar mi contenido únicamente porque promocioné y festejé los logros de jimin y la mayoría llegó a decirme que si era un canal taekook no debería estar publicando cosas de él como si hubiese una regla así de estúpida así que también dejen de creer que pueden venir a decirme lo que tengo que hacer porque sólo hacen que quiera seguir publicando cosas que sé que pueden llegar a molestarlos buscamos de todas las formas que el odio hacia ellos pare no lo fomenten diciendo que apoyar un miembro es sinónimo de aceptar que el otro ship es más real porque sólo hacen que las personas continúen con esa ideología tan tonta no es culpa de ninguno de ellos ser lamentablemente títeres de personas fracasadas que nunca pudieron tener su romance adolescente y lo quieren ver reflejado en los miembros que más se aman en esta vida pero tristemente para estas personas les tocará soportar ver cómo taekook se une a ellos y los tres se divierten como una verdadera familia mientras que nosotros celebraremos y estaremos felices de poder verlos convivir y jugar juntos mostrando sus verdaderas emociones ya que esto no comenzó como una simple burla hacia taekook cuando llegó a publicar imágenes con jungkook y lo llamaron mal amigo ni cuando jungkook lo llamó porque jimin dijo que lo extrañaba y no hizo más que aprovechar la oportunidad para decirle que lo amaba sino desde el momento en el que anunció su aparición en el programa y todos salieron a llamarlo entrometido y justificar su odio con humor cuando de gracioso no tiene nada cuando se trata de celebrar las interacciones de taekook y jungkook automáticamente salen todos a decir que son sólo amigos y que no deberíamos hacerlo más grande pero cuando se trata de defender y mandar correos para que por lo menos la empresa los proteja todos se hacen los que no ven ni oyen nada es triste saber que ni siquiera nos dejan disfrutar de algo tan simple como jungkook llamando a taekook después de que jimin dijo que lo extrañara llamando a lo adorable luego de los insultos de taekook y repitiendo muchos te amo para terminar de contentarlo porque su odio y la falta de seguridad que sienten no les permite dejar que las personas celebren el contenido que nos dan siempre lo hacen ver como algo malo como algo que no deberían de mencionar que el nombre de taekook y jungkook juntos es una falsedad y que las pocas interacciones que la empresa nos permite ver en el contenido oficial no debería ser motivo de celebración porque los han denigrado tanto que ya para todos es normal ellos mismos tienen que venir a decir que hicieron cosas juntos que viajaron y se recomendaron outfits a juego que caminaron por las playas y lo anunciaron de forma casual que se encontraron en un hotel para estar juntos porque se extrañaban y que cenaron en privado tan solo porque ellos mismos lo quisieron así ahora sabemos también que jungkook viajaría nueve horas desde corea hawaii si éste se lo pidiera y lo llamaría en medio de sus grabaciones para reafirmar que eso siempre ha sido así no necesitamos que nadie más nos dé el contenido que taekook y jungkook mismo nos pueden compartir pero el hecho de que tampoco se nos permita festejar cada uno de estos encuentros es sinónimo de saber la doble moralidad que se vive en este fandom porque por algo hay una razón por la que su relación no es para las cámaras y eso es porque el verdadero amor de taekook y jungkook solo puede doler así